bueno amigos aquí estamos en la bahía de tampa un día más está lloviendo así que si aprieta nos vamos a tener que ir mientras tanto vamos a echar unos tiros aquí con el rojo que recuerden que es un más cristal mino de 125 simplemente está pintado de rojo y en la última pesca pues se me ha dañado un poquito ni modo vamos a seguir pescando con él a ver qué tal no 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 amigos ahora sí lo cogí un robalito ahí está no 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 Miren qué hermosura esa. Soltémoslo. Recuerden que aquí en la bahía de Tampa no nos podemos quedar con él. Hasta nuevo aviso. Y vamos a seguir probando. Muy buena primera captura esa amigos. Sigamos probando a ver qué tal. Miren eso amigos. Un tiburoncito ahí mismo. Donde está la punta de la vara. Eso debe ser un tiburón cornuda chiquito. Vamos a ver si viene por aquí. Eso es que está cazando. Eso es que anda cazando peces aquí. O me está cazando a mí una de las dos. Míralo por ahí va. Miren la aletica. Ahí como va arribita del agua. Miren amigos. Qué clase de agua está cayendo por allá. Ahí hay algo amigos. Cárese trucha. Bueno. Una buena trucha. Ahí está. Ahí está. Sigamos probando a ver qué tal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren qué hermosa trucha es amigos. Miren qué hermosa trucha es amigos. Vamos a soltarla. Vamos a soltarla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Luego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ahí está amigos por ahí viene es un buen robalito amigos miren qué belleza amigos ok vamos a desengancharlo ahí está que para ustedes amigos vamos a soltarlo recuerden que aquí no nos podemos quedar con él ahí se fue ahí hay algo amigos vamos a ver qué es pues parece chico pero ya veremos miren lo que es amigos una chernita chiquita miren qué belleza es pero realmente está muy chiquita así que hay que soltarlo ok ahí está amigos un buen robalito amigos ahí está ahí viene amigos escúchale me vio y salió mandado ahí viene con el señuelo rojo amigos miren qué belleza esa está súper gordo miren los colores de ese robalo amigos súper bello miren eso pues vamos a soltarlo ya está ya está listo para ir muy bueno amigos ok ahí está y 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 ahí hay algo amigos definitivamente es algo chiquito muy chiquito miren esto amigos una chupa robada una chupa robada sigamos a ver